26 mujeres del mundo de la innovación y la ciencia peruana fueron reconocidas por indecopy por el día internacional de la mujer la institución las distinguió por el rol que cumplen en los diferentes ámbitos de la propiedad intelectual y el emprendimiento además por ser creativas y emprendedoras entre las homenajeadas figuran una compositora y cantautora una inventora y una docente este proyecto consiste en la elaboración de ladrillos macizos artesanales de arcilla con adición de lodo orgánico procedente de la bahía el ferrol este ladrillo tiene una resistencia a la compresión que supera lo mínimo establecido en el reglamento nacional de edificaciones y pueden ser utilizados para muros no portantes con este proyecto se ayuda a la descontaminación de la bahía el ferrol de chimbote allí en yachu soy natural de yunca chaquicocha asumo mi identidad para afrontar la discriminación por ello me formé como traductora e intérprete soy docente escribo y recopilo tradiciones orales coautora del libro glosario jurídico en quechua huanca y chanca sulpay in the copy